mucha conexión con el equipo, pero ¿ustedes qué eran los locales que tratan de decir a la persona para que no se canse y se vaya? No, no, a ver, nosotros tratamos de arroparlo, tratamos de el día a día en los entrenamientos, buscarle la manera de que se sienta cómodo, sacarle una sonrisa con nuestros inventos, nuestras ocurrencias, la madre de gallo. Sabíamos que le estaba dando duro adaptarse a Johnny, tú dices, Sebastián, a Valanta. Valanta, Davey, Valanta también. Que para nosotros era importante Davey por todo, porque era un gran amigo, era un mandaambiente en el camerino y aparte buen jugador, para mí es un gran jugador. Pero en el caso especial de Johnny hay que anotarle que fueron dos años duros, antes de ese 2018 donde él empieza a repuntar, a hacer ese cambio esperanzador para nosotros que ya lo veíamos entrar y ahí entró el camión, decía de cariño, le decía decía al profe y qué bueno que nos haya ayudado en todo lo que conseguimos nosotros, porque sin duda alguna para nosotros Johnny era un titular más, se convirtió en un titular importante para rematar los juegos de inicio, porque muchas veces inició en esa etapa de la de las semifinales de de Copa Sudamericana y de fútbol colombiano. Johnny, pues ya perdió una Sudamericana y ya se ganó otra, pero pero ¿quién fue el que dijo vas de nueve? Porque él no llegó como nueve. Llegó como un volante con proyección de la preolímpica que llegó con Alexis Pérez, con Davey Valanta, que es el que nos convirtió a todos, Julio. Increíble. Julio le fue buscando, le fue acomodando, ya enseñaba ya enseñaba en los entrenamientos esa opción de meterlo a él para ir y chocar arriba cuando necesitábamos jugar en en cancha contraria y él es por Recife, creo que le hizo doblete una vez Johnny también, en Brasil eso fue un partidazo. Un partidazo, ganamos en Brasil y a Johnny hace el gol en la final y le hacen el penal de Harlan. Sí. Ah, el penal, claro. Está claro. Allá en Paraná. Allá le ofrecieron al Junior en la temporada de humo pasada. Sí, claro. Y dijeron que no. Deportes, ¿qué dice la gente, Carlitos? Buenos días, señores de Habla Deportes, les habla Ciro Navarro desde la ciudad de Valledupar, excelente programa, Dios los continúe bendiciendo. Bueno, yo pienso que con Reyes Didier ha recobrado protagonismo en este último etapa del todos contra todos. Yo lo renovaría y de una vez firmaría para Reyes a pesar de lo que pase para el 2024 porque esta nómina, la base, la importante, la columna vertebral, ya sabe cómo trabajar con Reyes y Reyes ya sabe el manejo de este grupo. Entonces, ese es el combo que yo hago. Renuevo a Didier y firmo a Reyes para el otro año, para el centenario. Buenos días, una opinión aquí impopular como dicen algunos. Hablando de Arturo Neta, no, no, yo no, yo no me monto en Arturo Neta pero me monto en el Junior, en el Junior 2023 y lo tenga claro con Junior a pesar de Arturo Reyes. Muy bien, muchas gracias. Para mí, si Arturo Reyes hace unas muy buenas finales, no tendría ninguna duda en que se quede en el Junior. Yo no sé porque hay unos que dicen que él no va a seguir si ahora es que se está viendo el trabajo, ¿no James? Sí, sí. ¿Qué resultado manda? Yo le daría más tiempo y realmente tiene buenas ideas, lo ha demostrado en estos últimos tres juegos y yo lo tuve como asistente en 2017 del profe Julio y cuando cogía el control de los entrenamientos se le veía el power y no, las ideas, le gusta el fútbol, bueno. Sí, pero yo no mantendría el profe para el otro semestre, la verdad. A mí me parece que Junior tiene que buscar otro entrenador y comenzar de cero. No le entiendo. Yo tampoco, yo no le entiendo desde el primer día que iba a hablar de deporte. Porque se supone que si un entrenador se queda o no en un equipo es por el rendimiento, por la idea futbolística. Si Arturo Reyes viene mostrando una idea futbolística que la viene mostrando desde hace ya un par de semanas y queda campeón o hace un buen torneo, debe merecer otra segunda oportunidad o otra oportunidad nuevamente en el equipo. Pero igual el profe sabe que llegó para terminar el semestre independientemente de lo que pase. No, pero eso es muy seguro, yo no creo que sea así. Yo creo que no comparto lo que dice Sergio porque bueno, normal, si dicen Pedrito Pérez y yo digo no, no me gustaría esto, es igual. Lo que yo no comparto es el, o sea, porque no encuentro la razón, ¿cuál es la razón si no se terminó el torneo? Es decir, o sea, usted está diciendo eso por encima de lo que pase, usted no lo tiene, eso ya suena como un tema de que no me cae bien porque no me cae bien. No, él está jugando con el pasado. El profe es una gran persona, no, no es personal el tema, sino que me parece que Junior tiene que apuntar a otro tipo de entrenadores, ya él tuvo sus dos momentos en el equipo, no le fue bien, en la anterior lo dejaron para arrancar el semestre, malas contrataciones, no tuvo un buen inicio de campeonato. Pero le está cobrando la última gestión. Él está en el pasado. Creo que está castigando. Sí, él está en el pasado. Sigue cobrando. Pero es mentira lo que pasó, no, usted me pregunta a mí por ejemplo ahora y yo digo que el muchacho con el pasado. ¿Sabe por qué? No sé, porque yo quiero ver cómo se desenvuelve el equipo en esta fase. Yo también. Hace un año yo también quería ver el Junior de Arturo Reyes. Pero no se dio, pero no se dio. No se dio, claro. No, no, claro. De acuerdo, de acuerdo. Cuando aquí se anunció el profe Reyes, se sabía que llegaba para terminar el semestre. Ah, pero usted cree que los dueños también no pensaron en mira si termina bien Arturo y sigue. Perfecto, y es que los dueños están en todo su derecho a mantener al técnico. A mí me parece que independientemente de lo que pase deberían buscar otro entrenador. ¿A quién sería usted? el profe, ya al profe le dieron su chance. ¿A usted quién le gusta? Le dieron, en Colombia, Restrepo todavía no está definido con... ¿A usted le recomendaría a Restrepo que se quede toda la vida en el semestre? yo también, pero igual está casi libre. Lugar en el mundo ahí donde pueda decidir y haciendo todo. Sergio, ¿a usted no le parece que pueden intervenir situaciones que cambien al final? ¿Los resultados? ¿Los resultados? Claro, por eso. Los resultados nada más. Los resultados son los que mandan. Le pregunto, si Arturo Reyes logra un buen resultado, un rendimiento con el equipo al final de temporada como lo viene obteniendo en el último tiempo, ¿no merece otra oportunidad en el equipo? ¿Pero el resultado? ¿Usted está diciendo... ¿Cuál resultado? A menos que sea campeón. El campeón. Pero usted dijo la vez pasada. No, perfecto, pero ya es distinto. Usted dijo la vez pasada que aún así siendo campeón Arturo Reyes... Ya en dos semanas me va a decir que no y que ahí está guardado. Ahí está guardado. Ahí está guardado. Triple W. Triple W. Usted es un caminante. Le voy a recomendar que se meta en www.calzacosta.com.co para toda la información acerca del calzado para dama.